La educación, las patentes, la investigación científica, las mejores universidades del mundo para nuestros oficiales, las mejores becas para nuestros suboficiales, bilingüismo para nuestros oficiales y suboficiales. Ese es el futuro al que contribuye el sector de fuerza. Será también la seguridad y será también el posconflicto y será la construcción de esa media Colombia que tendrá que salir a la luz en la paz. Pero será sobre todo nuestro compromiso con los jóvenes. Para ellos es que se hace el esfuerzo de paz. Para ellos es que caen soldados y policías heridos y muertos día tras día. Esos que en un campus como este, admirable, que no parece de una universidad pública, sino de las mejores universidades privadas de Australia o del este de la costa de los Estados Unidos. Para ellos, para los jóvenes, es que se hacen estos esfuerzos. De vida, pero también de compromiso con la educación y con la formación. De manera, Ministra, que muchas gracias por su esfuerzo en hacer en estos años del proceso de certificación un proceso de mejoría también de nuestra universidad. y decirles que las inversiones que se han hecho aquí, que no son pocas, cerca de 35 mil millones de pesos entre investigación, educación continua, áreas para los estudiantes, son inversiones que se ven bien, lucen bien. Los estudiantes las merecen. La calidad de esta universidad es también merecedora de esas inversiones. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.